De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos combinando, hemos ido transformándonos Poquito a poco, así lo importante es que nos agachamos Lo importante es que nos levantemos Eso es lo importante, que no nos quedemos Recordemos que el Señor falleció ¿Sí? Resucitó Y cuando antes de ir a entregar la vida por ti ¿Qué es lo que hizo? Tuvo una vida, su pasión Su vida cruce Y ahí nos demuestra con hechos ¿Ya? Nos demuestra con hechos Que se cayó Y no una vez, tres veces Para demostrarnos a nosotros De que tenemos que levantarnos Que el peso Era el peso de nuestros pecados Más el peso de todo lo que los fragilaban ¿Ya? En la última vez En la última levantada Le costó mucho Incluso tuvieron que pedirle ayuda Para que lo ayudaran a levantar Y llevar su cruz Eso es lo que hoy día también necesitamos Hermano querido Levantarnos ¿Y cuántas veces no podemos solos? ¿Cuántas veces el Señor ha puesto A personas a nuestro lado? ¿Y cuántas veces el Señor te ha puesto a ti Para ayudar a otros? ¿Los has hecho siempre? ¿Has hecho siempre esa voluntad, Señor? ¿Las has hecho siempre? Cuando te ha mostrado que alguien necesita A lo mejor Que no tengo dinero No tengo plata No A lo mejor esa persona hoy día En este tiempo Que ha necesitado un llamado Que cuando te ha tocado salir Ha necesitado una mirada de optimismo Que lo único que se nos ven son los ojos Por lo menos que sus ojos Te muestren amor, alegría Para levantar Eso es la misión que hoy día el Señor nos quiere Levantémonos Y ayudemos a levantar Y seamos agradecidos Con el que nos viene a ayudar No seamos orgullosos Sobervios No, no me ayude Yo tendré que salir de aquí Yo no necesito nada No, sea humilde Reconoce Reconoce que necesitamos Así dijo el Señor Ayúdense Hagan con el otro lo que quieren Que no hagan consigo Así que, hermano, hermano Querido Nuestra misión Ayudar A levantar al necesitado Ayudar con un mensaje Con una Ahora no podemos El apretón de mano Pero a lo mejor A través del video Traer una manito así Un besito Algo que la persona se sienta Estimada, querida Tomada en cuenta Y tú eres un papel Fundamental Para muchas personas Así que Veamos hoy día Que esta palabra de Dios Me ayuda Pues Esta palabra de Dios Me ayuda Para Exactamente Me ayuda A poder Ayudar Valga la redundancia Mira lo que nos dice Hoy día Seguimos con estos salmos Fuertes Que algo nos quieren decir Hoy día Dice Dios se levanta En la asamblea divina Y juzga En medio de los dioses ¿Hasta cuándo Defenderán la injusticia Poniéndose a favor De los maldados? Defiéndan al desprotegido Y al huérfano Hagan justicia Al humilde Y al desamparado Defiéndanlo Defiéndanlo De las manos Del malvado Palabra de Dios Salmo 82 Salmo 82 Él Nos está juzgando Y sufre ¿Por qué? Porque somos injustos Porque en este minuto Miramos nada más Que lo nuestro Cada uno Mira lo que le interesa Que le interesa A mi partido Que me interesa A mí como gobierno Que me interesa A mí Por mi lado Por lo que yo pienso Y no me interesa En los demás ¿Qué puedo ganar Yo con esto? Ah, pero es que Esto es injusto Pero no importa Pero a mí me conviene Y en la vida De repente En la casa Lo mismo Yo tengo ganas De comer No sé Por pescado No, pero es que A mis hijos A mi señora No les gusta Pero a mí ¿Qué me importa? Pues yo quiero Y como Y comen todo En vez de pensar Hoy día No, no voy a hacerlo Vamos a ver Lo que le gusta A cada uno Y después En una conversación Si nos vamos dando gusto A lo mejor Me van a hacer A mí el pescado Porque me van a querer Dar gusto a mí Esa es la vida Hermano, hermano querido Pensar en el otro Y aquí esta palabra Nos está diciendo Nos está diciendo Que tenemos que pensar En el otro Así que Hermano, hermano querido Hoy día Digámosle, Señor Ayúdame A ser menos egoísta A pensar más En el otro Y darle gusto Al otro A la otra persona En sus necesidades Y ellos me van a hacer A mí también Algo recíproco Hermano, hermano querido Así que Digámosle, Jesús Ayúdame A ser consecuente Con tu palabra Y amar a mis hermanos Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Gracias por ver el video.